Hola, soy Paloma Hernández Madrigal, maestrante de la maestría en Antropología Aplicada. Soy egresada también de esta Mialma Mater, la Universidad Autónoma de Quintana Roo, como licenciada en Antropología Social. Y ya aquí en la maestría poder experimentar estos procesos teóricos yendo a la práctica. Hay una disciplina o hay una materia que se llama investigación-acción participativa y es lo que nosotros hacemos en campo. No solamente aplicamos la sabiduría científica, que es con la que nos venimos formando durante dos años, sino también recurrimos a las sabidurías locales. ¿Qué significa esto? Poder embonar la ciencia con la parte empírica, con los conocimientos de las comunidades, de los grupos donde incidimos, donde colaboramos, y construir juntos métodos, estrategias, proyectos, maneras de ayudar a estos espacios al bienestar y al buen vivir. Y esto a través justamente de un sistema colaborativo donde yo llevo los conocimientos científicos y las sociedades, los grupos, las comunidades donde estamos incidiendo, nos aportan los conocimientos locales para que podamos construir. Nos llena de satisfacción poder decir que, como egresada de aquí de la universidad, tener la oportunidad de continuar, pues es un proceso verdaderamente satisfactorio. Hola, soy Paloma Hernández, te invito a que estudies la maestría en Antropología Aplicada. Elige tu futuro, decide ser ucro.